Será mejor que te vayas Te hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasas desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentiras Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Que volvamos a encontrar No sienta lo mismo Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarla Yo ya no siento lo mismo Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme De engañarme pensando No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Si he de encontrarte Te estoy sintiendo De entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz De entre estas lágrimas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Es verdad, nadie es perfecto y tú lo verás Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quédeme Quédeme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quédeme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme Quédeme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme Quédeme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quédeme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme 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 No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí Me sentí morir Algo que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Me hiciste sentir Por ti Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Lo que decías Lo que decías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también frío Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Es para mí No me he matará Pero te lo has hecho hay Lo que me ha decidido Bueno, yo me voy a preguntar Es para mí Yo robo De tus ojos mil estrellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Música Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Después de vivir tan solo En mí En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brindar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos Cuando reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niñas No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor La vida les dio un hermoso par de niñas Te volví a acordar de ti, cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que ven, preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor Si guardas como yo en el armario Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Que volvamos a encontrar Estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es que no se aparte en la vida Sinceramente es tenerte Que no se aparte en la vida Más ya no puedo Lo que no se aparte en la vida Me estoy queriendo Como nunca quise así Me estoy queriendo como nunca quise así Que no se aparte en la vida Te estoy sintiendo De entre estas lágrimas De entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Lo que no se aparte en la vida Lo que no se aparte en la vida Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Y nunca saldrás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás No olvidarás No olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Quiereme Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 El tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en algo Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora mantendiendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Ay, no me impide ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me impide Que ahora me impide Que ahora me impide ¿Qué es lo que pasa? Yo no te impide Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda No cabe duda Gracias.